Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Una vez más estamos aquí en uno de estos capítulos especiales del aniversario de 2015, y hoy toca hablar de Musashi Industrial and Starflight Conference, o MISC. Si queréis saber más sobre la historia de esta empresa, solo tendréis que echar un vistazo a nuestras listas de reproducción. Entre ellas hay una llamada Historia y Lore, y ahí podréis encontrar el lore de distintas empresas, la historia de las razas, etc. En el caso de hoy vamos a hablar específicamente de dos naves muy esperadas por parte de la empresa MISC. Una de ellas es la ya accesible en la próxima 3.0, Prospector. Y por otra parte tenemos también la muy esperada Hull-C. La serie Hull son esos transportes que pueden desde la A, B, C, D y E, creo que es el último. Pues el A, que es la versión más pequeña, es una nave de 22 metros, que puede llevar hasta 48 SCU. Standard Cargo Unit. Hasta la E, que es una nave masiva, que es capaz de llevar hasta 98.304 SCU, teniendo casi 400 metros, 372. Bueno, hablemos de la Prospector. La Prospector sería la nave inicial de minería, es la nave más pequeña de minería que hay en el juego, y es la que se toma como referencia para todos aquellos que querréis empezar en esta profesión, es la opción. La Prospector es de la empresa MISC, como ya, bueno, obviamente. Por dentro, tanto por dentro como por fuera, conserva todos los rasgos que son característicos de esta empresa, ya son esas formas redondeadas, el tipo de material que se usa, etc. Sus características claves son, evidentemente, ese brazo extensible, que es donde está el rayo láser de minería, también esas cargas donde puedes guardar en la parte de atrás lo que es una vez procesado el mineral, o, bueno, lo que hayas sacado, y también es un escáner. Conjeb tiene dentro un pequeño escáner que sirve, evidentemente, para localizar lo que vayas a minar. Dentro de la descripción, que también los propios desarrolladores le dan, afirman que cumple un pequeño papel dentro de la exploración, ya que si te encuentras un asteroide en un momento determinado, en el que, evidentemente, esto no es una Orion, no puedes consumir un asteroide entero, pero si ves que tiene algo interesante dentro, ya que, bueno, dispones de un buen radar para descubrirlo, en un momento determinado siempre puedes volver con la caballería, por decirlo de alguna manera. En cuanto al interior, bueno, dispones de lo que es una cama, que actualmente te servirá en la 3.0 para desgloguear o para desconectarte de una manera segura. Es un interior que recuerda más a una caravana que a un sitio real donde vivir, aunque, bueno, tienes lo más necesario, o sea, tienes lo necesario para sobrevivir y para descansar de donde sea. Por último, decir que en un momento determinado, esta nave puede hacer buenas migas con otras naves de transporte, ya que en el momento en el que tenga los contenedores de material completamente llenos, debería de ser capaz de soltarlos para que venga otra persona, los recoja, y, bueno, pueda irse en un momento determinado a donde sea a venderlos o a procesarlos o lo que sea, mientras tú sigues mineando. En cuanto a las tecnologías que incluye, bueno, evidentemente, ahora mismo en la 3.0, cuando salga oficialmente, esta nave ya está disponible, se puede usar, pero, como os podéis imaginar, no está diseñado lo que es la minería. La minería está preparada para la 3.1, que, bueno, mejor ni hablamos cuándo puede salir, pero, bueno, que sepamos que para el próximo año, es decir, para 2018, que falta ya un mes, la minería es el siguiente paso. Y esto es todo lo que tenemos por ahora sobre esta nave, no os perdáis en futuros episodios, tengo el metraje de las naves express de esta nave ya firmado, así que será cuestión de encontrar el hueco. Por último, la nave está ya en fase final, ya en Flight Prep, preparada para volar, lo único que le hace falta es revisar unos pocos bugs, algunos detalles más y, efectivamente, estará en juego. Hablemos, pues, de la siguiente nave, la Hull C. Las naves de la serie Hull son naves que se dedican exclusivamente al transporte. Han decidido empezar por la C en lugar de por la A, bueno, pues porque la han pensado así, es el tamaño medio. Como sabéis, la A es la más pequeña y la E es la más grande. La característica de esta nave es lo que podéis ver, cuando está vacía, para aterrizar se puede cerrar sobre sí misma, mientras que cuando está preparada para el transporte, abre esos brazos que podéis ver, donde se coloca toda la carga que necesita transportar de un lugar a otro. Evidentemente, esta nave no puede aterrizar cuando tiene toda la carga colocada, de manera que, bueno, se podrá usar un collar de acoplamiento para quedarse anclado a una estación espacial, mientras que se hace todo el proceso. Nos comentan también que esta nave en sí misma es un reto, ya que tiene esa característica muy especial, que es el hecho de poder doblarse sobre sí misma y cerrarse cuando la carga está vacía, supone un reto de nivel técnico interesante. Ya que, bueno, no es solo hacer que la nave con una animación se gire y se cierre, solo que en ella va incluida la iluminación, la colisión y otras características que lo convierten en un reto. Otra cosita que tuvieron que tener en cuenta es que, claro, al meterse todo este material dentro de la nave, dejaba muy poco espacio, lo cual les obligó, pues bueno, a hacerla más grande. Actualmente, la nave ha pasado de tener una habitación para dos personas a una zona de habitabilidad, zona de ingeniería, dos pisos, escalera, etc. Claro, todo este diseño les vale para toda la serie Hull. En cuanto al armamento, bueno, pues tiene un par de armitas lo que es en la parte de adelante, pero evidentemente esto es una nave lenta de transporte que necesita una escolta. Siempre y cuando, claro, estéis en un espacio peligroso, si estáis dentro del espacio de la UE, lo mismo os da. Bueno, lo mismo os da, entre comillas, claro. Otra cuestión es que el diseño, el diseño es claramente MISC, comparte ciertas líneas, lo que son las curvaturas, compartirán el interior, los materiales probablemente, aunque, claro, todavía está en fase de diseño, los materiales probablemente sean esa clásica chapa plateada que usa MISC y que podemos encontrar en la mayoría de sus naves. ¿Qué más? En cuanto al diseño, han estado centrados en la parte de atrás de la nave, está centrada evidentemente en la zona de ingeniería y motores. También podremos encontrar el generador de escudos de la nave, el generador de gravedad y en general, bueno, pues todo lo que está dedicado a lo que es el movimiento de la nave, su protección, todo lo que es mecánica. Tiene dos pisos también y desde el piso de abajo, bueno, es donde está toda la zona de mecánica que estamos hablando, mientras que en la zona de arriba, de la parte de atrás, es más bien una zona para observar. Desde la parte de arriba podrás observar, echar un vistazo rápido desde unos balconcitos y qué está pasando abajo, si necesita un tipo de arreglo o necesita cualquier otra cosa. Claro, esto ya es lo que hemos comentado antes, pero todas estas cosas hacen que el diseño se vea obligado a crecer un poco. Aquí tenéis la comparación, no es que se haya visto que crezca de una manera brutal, pero sí podemos fijar que en el diseño de la derecha, lo que es la parte de atrás, independientemente de los motores, es una parte pequeña, vacía, que no había nada, mientras que actualmente es una parte bastante más sólida, bastante más larga que la que podéis ver en la nave de atrás, y efectivamente ahí es donde ha incluido todo lo que están poniendo. Por último, nos comentan que hay una serie de ventanas en la zona habitacional de la parte delante de la nave, desde las que se pueden ver todo el proceso de apertura de la nave, y bueno, que dicen que es algo espectacular, va a una velocidad lenta y que caracteriza a estas estructuras de este tamaño y que estará muy bien. Y con eso terminamos con la serie Hull. La verdad es que es una serie muy interesante, tengo bastantes ganas de que salga esta nave para ver cómo lo van a hacer, no sabremos cuándo la pondrán en juego, pero sí sabemos en qué estado se encuentra. Actualmente está en la fase final de arte. ¿Qué significa eso? Pues varios equipos trabajando en el audio, en arte técnico, en animaciones, etc. Y con todo lo que aprendan aquí, pues lo llevarán al resto de la serie Hull. Recordaros también que hay un pequeño minijuego en el que tenéis que adivinar la silueta de algunas naves y entraréis en un concurso de una Anvil Hawk. Para ello, da igual que tengáis el juego o no, sencillamente os hacéis una cuenta y probáis. Por último, ultimísimo, os dejo esta grabación de un servidor pilotando precisamente la Prospector. Y con un detalle que me di cuenta precisamente haciendo esto, y es que cuidado cuando vayáis a acercaros a una luna. Primero, porque el suelo a veces está más cerca de lo que parece. Segundo, lleváis una inercia y una velocidad que cuesta parar las naves. Cuanto más grandes son, más cuesta parar. Y, bueno, lo vais a ver con vuestros propios ojos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadnos un comentario, un like, suscribiros si no estáis suscritos todavía, compartirlo a vuestros amigos, hablad bien de nosotros, decirle a la gente que se haga cuentas con nuestro referral ya que estamos, y ya está, ya no os rayo más. Os dejo con esta dura lección que aprendí en el PTU de la 3.0, y nos vemos en el siguiente especial. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!